Convencionalmente entendíamos como lado fuerte y lado débil aquellos espacios del poseedor y puestos específicos colindantes y creo que eso tiene que ver, pero a su vez creo que debería completarse todavía más esa definición atendiendo a aquellos objetivos secuenciales del momento en el que se inserta precisamente una determinada acción pero básicamente atiende a los puestos colindantes con respeto a poseedor más allá podríamos hablar de capacidades de esos determinados sujetos que pueden intervenir de manera directa en esa acción o en relación a fases o relación entre mismas Bien, la verdad que hoy era un día idóneo, ahí levanta en Cádiz el agua cristalina y si lo sé no vengo porque yo no sé quién es este señor Yo no tengo ni puta idea de lo que te estoy diciendo, ya te lo digo Si lo sé no vengo